Bueno, muy bien, estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, está en línea Bernardo Martín, presidente de Lentur. Bernardo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, en algún momento, en la semana previa a la realización del Enduro Palais, todo un éxito por todo lo alto, por cierto, usted dijo, esperemos que la política no se transforme en una obstrucción, o algo por el estilo, fue su frase. Evidentemente, hubo una acción política de conjunto, buscando instalar una serie de líneas de cuestionamiento a una realización que, por lo visto, ha tenido una aprobación mayúscula por parte de la ciudadanía de Mar del Plata, ¿no? Sí, José Luis, la verdad que la semana anterior fue muy, muy intensa, y de lo que nos denominamos a veces la famosa máquina de impedir, ¿no?, que ante la generación de algo nuevo o la derrupción de alguna agua ante el desconocimiento, lo primero que se busca es trabar y tratar de no generarlo. Y yo creo que en ese miedo o en esa situación hay quienes también lo utilizan políticamente, y en este caso existió hoy, existió una intención clara de que esto no se realizara, ¿no? Pero, bueno, afortunadamente la justicia acompañó y entendió que lo que estábamos haciendo tenía un montón de ventajas para la ciudad, y aparte la intencionalidad política creo que también está en la presentación de la medida cuando no hay tiempo de poder recurrirla, ¿no? Uno, yo no soy abogado, pero cuando presenta una medida dos días antes y le sale un amparo, después no tiene tiempo de volver a recurrirla a otra instancia, y nos hubiera quedado la prueba cancelada, y Mar del Plata se hubiera perdido este cierre de temporada por obra y gracia de estos pseudoambientalistas algunos, ¿no?, que son, no me sale otro nombre porque hay gente muy seria y hay gente que usan la bandera del ambiente para esconder sus verdaderas banderas políticas. Sí, una señora con la que yo hablé, una de todo el grupo, ¿no?, que en realidad a mí me pareció que correspondía, por lo menos tuvieran su voz en la 99.9, cuando yo le hago el planteo, digo, porque con las playas del norte pasa algo muy interesante, que lo expuse en mi columna que actualicé ayer, esas playas se crearon por la acción del hombre, se las debemos al ingeniero Lagrange, que encontró en tomar un modelo que se utiliza en Francia, la posibilidad de salvar ese sector de la costa de Mar del Plata, que, bueno, los más jóvenes quizás no tengan ni idea, pero estuvo a un tris de ser un área que iba a caer derrumbada, estuvo por desaparecer el sostén de la ruta ahí sobre ese sector de Mar del Plata, y además, bueno, en el trabajo previo apareció una cuestión ambiental que la descubre el trabajo de la propia municipalidad, que es la cuestión esta de los tambores de aceite enterrado, las cubiertas que habían quedado, etcétera, etcétera. Para cerrar ese capítulo, la cuestión ambiental, ¿qué trabajos se hacen a partir de que terminó el evento? ¿Qué responsabilidad asume la comuna en reordenar todo ese sector? No, es restaurar un párrafo aparte para lo que recién comentaba del ingeniero Lagrange. Eso fue la base de nuestra defensa ante el amparo, digamos, justamente el trabajo de Lagrange y cómo se habían generado esas playas, ¿no? Eso fue las razones que nosotros expusimos ante el juez para contestar el amparo, ¿no? Y que está también en la presentación que hacemos cuando le contamos a los concejales qué es lo que queremos hacer, por qué lo queríamos hacer ahí, ¿no? También está explicado eso, que son el origen de esas playas, ¿no? Y qué actitud asumimos, a las 18.01 nos habíamos comprometido a poner las máquinas en funcionamiento y a limpiar toda la zona, y terminó la competencia y ya estaban las máquinas limpiando y acomodando toda la zona y el personal del ENSUR limpiando la calle y a las 23.50 ya estaba el tránsito abierto, José Luis. Trabajaron todas las áreas de la municipalidad de Estajo para dejar todas las cosas como están y cualquiera que pase hoy por las playas va a ver a las máquinas trabajando y restituyendo todas las superficies a su estado original, incluso mejor, porque como usted bien dice, se sacaron, se sacó, pero un montón de basura. Lo más grande fue esto de los tambores y las gomas, pero había palos enterrados abajo de la arena, cosas que no se habían visto y bueno, y aparecieron y va a quedar mucho mejor. Bueno, me alegro que eso sea así. Cerrado ese capítulo, creo que más o menos los mismos actores que se presentaron en oposición a este evento son los mismos actores que constituidos en algo que ellos llaman asamblea de vecinos vienen presionando fuertemente contra los concesionarios en el área de las playas del sur, una roja y la otra explotación que es concurrente con manantiales, en el caso de manantiales crues de mar. ¿Cuál es la posición y cuál es la lectura que ustedes tienen de lo que ellos plantean? Porque recurrentemente hay allí una acción, yo tengo mi lectura de eso, lo he escrito y usted sabe que lo he escrito, pero me gustaría saber cómo están las cosas ahora, porque siguen insistiendo, digamos, en un criterio que por lo menos las veces que yo he recorrido no soporta lo que dicen. Pero bueno, lo mío es una mirada de un periodista, nada más que eso. No, hay un relato ideológico atrás de todo esto también, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, no, no es una... Yo creo que vuelvo a lo mismo, a lo mismo que le decía para el planteo del amparo, porque creo que es válido para la... Hay una... Cuando hicieron este planteo del amparo en la justicia, se planteaba como un movimiento masivo de gente, ¿no? Y cuando hicieron esa famosa marcha que hicieron este jueves, eran cuatro personas o diez personas, y me decían... Estaba lloviendo en defensa de que habían ido pocos, cuando el reclamo es realmente genuino y combativo, y todo, por más que lloví, no son solubles al agua, yo creo que le tienen miedo al agua, es más que más. Y el otro tema, creo que son siempre los mismos grupos que se repiten y se van autocambiando de nombre a medida que van cambiando las causas, ¿no? Pero las caras se van repitiendo en muchas oportunidades. Entonces, yo los recibo, yo hablo con ellos, tengo el mejor diálogo, pero muchos de los planteos no tienen consistencia o usan los argumentos, hacen grandes planteos, evidentemente hay mucha gente que no tiene muchas cosas para hacer o viven de otra cosa, ¿no? Bueno, ahí me parece que sí. Bueno, usted sabe que yo escribí una... Me gusta la frase de Papo, ¿no? Buscate un trabajo en esto, le dijo una vez a uno, ¿no? Sería eso, ¿no? Un poco la conclusión. Sí, lo que ocurre es que, bueno, evidentemente tienen, digamos, como un espacio que de alguna manera circula en Mar del Plata, está bien, todos tenemos derecho a expresarnos, ¿no? El tema es que a veces se les da... Porque hay una gran cuestión que fue planteada en el fallo de la Cámara Federal por el tema de la prospección petrolera. Es decir, que alguien se defina como ambientalista no significa que entienda de medio ambiente, ¿no? Y en esto se ha introducido desde un lugar ideológico una posición contraria a todo desarrollo de carácter capitalista, ya sea un evento o sea, digamos, la explotación de un área en la costa de Mar del Plata, ¿no? Así es. Yo soy ambientalista también, José Luis. Creo que todos queremos vivir en un ambiente sano, tener un desarrollo sustentable. Creo que ningún ser humano quiere atentar contra el ambiente en el cual vive, ¿sí? Entonces, nosotros cuidamos las playas. Y la prueba de cómo van a quedar las playas del norte va a demostrar que nosotros cuidamos las playas, pero también cuidamos el laburo de los marplatenses. Y esa es la otra que tenemos que ver, que generamos. Las playas son un recurso económico que genera un montón de dinero en Mar del Plata y que alimenta la economía de Mar del Plata. Si nosotros no generamos un producto turístico, Mar del Plata no puede seguir, no es sostenible en el tiempo. Y eso habla de sustentabilidad también, ¿no? La sustentabilidad tiene que ser económica también, no solo una falsa ecología. Sí, bueno, ahí hay un tema, yo se lo voy a hacer llegar en unos días. Me lo pasaron en esta semana. Hay una localidad de 90.000 habitantes, más o menos, en la costa de California, se llama Santa Bárbara, un lugar espectacular, como es toda la costa de California, ¿no? Usted sabe que las plataformas petroleras se ven a simple vista desde la costa de Santa Bárbara. Me han pasado algunas imágenes que hoy las voy a comenzar a circular, ¿no? Es increíble. Me decían, mira, te parás y mirás. Y con una cámara común, no es que hay que usarte el objetivo ni cosas por el estilo, ¿no? Y son esas cosas que se instalan a veces muy difíciles. Y está bueno que se lo pueda enfrentar, digamos, sin prejuicio, ¿no? Porque del otro lado, la descalificación siempre está a mano. Siempre está a mano. Es que es muy fácil adjetivar y descalificar al otro, José Luis. Creo que nosotros somos sumamente respetuosos. Yo los atiendo en todas las oportunidades. De hecho, creo que mañana viene un grupo de vecinos del sur a charlar conmigo y a contarme las vicisitudes y con un reclamo de características ambientales. Nosotros los escuchamos. Después, ya cuando empiezan con las acciones temerarias o con las amenazas, me parece que ese es el límite, ¿no? Escuchar y tratar de dar respuestas. Y a veces hay algunos de los planteos que traen, a veces son absolutamente razonables. Y cuando es razonable, uno le da vía a lo que ellos traen. Esa mirada atenta de las actividades que están realizando. Pero no la actividad por ser económica es mala. Y ellos muchas veces parten de esa definición. Cualquier actividad que sea económica es mala. Y para vivir en la Unión Soviética o en la China maoísta creo que no es el camino que elegimos los argentinos, ¿no? O si no, como decía, ¿quién fue la que dijo Cristina, no? Háganse un partido y ganen las elecciones, ¿no? Sería así también dentro de nuestro sistema. Sí, sí, bueno, en realidad eso pasa por ahí. Lo que ocurre es que me parece que es muy importante pero muy importante ante el oído atento de la sociedad ser claros en esto como se está haciendo en esta conversación. Bueno, le agradezco enormemente que tenga una buena jornada y me alegro que lo del Enduro Palea haya salido todo bien porque, por supuesto, fue en muchos sentidos una apuesta arriesgada, ¿eh? Buena jornada, muy amable. Muchas gracias, José Luis. Que tenga buen día. Bueno, Bernardo Martín, presidente del Emtour. Estamos en la 99.9. Ya continuamos. Gracias. 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 Gracias.